Hola, mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos. Que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que creó la Iglesia Universal del Reino de Dios y la esparció y la ha esparcido por todo el mundo, esté con ustedes para que ustedes puedan guardar la salvación o conquistar la salvación de su alma, que es la cosa más gloriosa, más rica que existe en la faz de la tierra. Usted tiene un tesoro inmensurable, infinito dentro de usted, que es su alma. Y ella es tan preciosa, pero tan preciosa, pero tan preciosa, que es disputada entre Dios y el diablo. De un lado Dios queriendo salvar su alma, del otro el diablo queriendo llevarla a donde él está, que es el infierno. Dios no puede imponerle la voluntad de él a usted, ni a mí, ni a nadie. Cada uno tiene poder, derecho, autoridad sobre su propia vida para escoger a quién servir. Al diablo o a Dios. Y usted escoge por usted, no puede escoger por su hijo, su hija, su padre, su madre, sus seres queridos, su marido, su esposa, nada de eso. Cada uno tiene que hacer su propia elección, no hay forma. Y ese relato del que Jesús habla, del rico y Lázaro, muestra muy bien eso. Porque tanto el rico como Lázaro eran judíos. Sí, ellos eran judíos. Lázaro, pobrecito, era un judío miserable, pobre. Y el rico era un judío ostentoso, lleno de riquezas y glorias. Pero cuando ellos murieron, uno tuvo el destino, que fue el destino del pobre, de ir al cielo, a donde estaba Abraham. Y el otro tuvo el destino del infierno. ¿Quién decidió que ellos fueran uno al cielo y el otro al infierno? ¿Quién? Ellos mismos. Lázaro, debido a su miseria, a su pobreza, a su desgracia, vivía a la puerta del rico, no queriendo, deseando ser rico como lo era el rico. Él aspiraba solo a comer un pedacito de pan que caía de la mesa del rico. Él solo quería matar su hambre. Deseaba matar su hambre. Porque dentro de él había una esperanza. No, yo estoy viviendo así, en esta situación, pero yo creo que mi Dios existe. El mismo Dios que llamó a mi padre Abraham, a mi padre en la fe Abraham, el Dios de Abraham, ha de justificarme. Él cambiará mi vida en la eternidad. Debido a esa fe, a esa elección, entonces, cuando el pobre murió, cuando Lázaro murió, fue acogido en el seno de Abraham. Ahora, en cuanto al rico, cuando murió, fue directo al infierno. ¿Por qué? Porque él tenía mucho, tenía muchas riquezas, y a pesar de ser un judío, a pesar de ser descendiente, no hijo de Abraham, sino descendiente de Abraham, él fue al infierno porque confió su vida en las riquezas. Entonces, él confió su vida en aquello que poseía, y a causa de eso, cuando murió, fue al infierno. Yo creo, yo creo que si Lázaro hubiera estado en el lugar del rico, Lázaro también habría confiado en sus riquezas, naturalmente, y habría perdido la salvación. Si el rico hubiera estado en el lugar de Lázaro, también habría alcanzado la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo, el brillo de este mundo, las ostentaciones de este mundo, desvían la fe de cualquiera hacia el infierno, hacia el mal. Porque es muy fácil que la persona se escoja siempre el camino fácil. La dificultad hace que la persona piense en razones, que piense en su eternidad. Ella confía en que Dios existe y que un día va a sacarla de esa situación. Entonces, esa fe fue la que hizo que Lázaro fuera salvo. Entonces, dice el texto sagrado, que cuando el rico llegó al infierno, él alzó los ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham, a los niños, y a Lázaro en sus hijos. Él conocía a Abraham, como también conocía a Lázaro. Es muy fuerte esto. En el infierno, él alzó los ojos, estando en tormentos, en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en sus hijos. Vea, mi amiga y mi amigo, preste atención. El rico, en el infierno, alzó los ojos. ¿Con qué ojos? ¿Qué ojos él vio a Abraham y a Lázaro en sus hijos? Yo creo que él recibió el alma de él, el alma del rico, recibió un cuerpo para entrar al infierno, para poder mirar a través de sus ojos y poder ver a Abraham y a Lázaro en su seno. vea, en el infierno, alzó los ojos, estando en tormentos. Los ojos, obviamente, son ojos, pueden ver, estando en tormentos, el alma estaría en tormentos, y él vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en sus venas. Y clamando, dijo, vea, preste atención, y clamando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Vea, el cuerpo que tenía ese rico no moría, los gusanos no mueren, Jesús habla sobre esto en otro texto, el gusano de ellos no muere, pero lo que más se llama la atención es que cuando él estaba en el infierno, cuando fue su entrada en el infierno, hasta hoy está allá, hasta hoy él está allá, siendo atormentado, él no le pidió a Abraham, él no le pidió a Abraham que lo sacase de allí, en vez de pedir lo que pidió oh Padre Abraham, él llamó oh Padre Abraham, manda que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y me refresque de la lengua, ¿por qué él no pidió Padre Abraham sácame de aquí? ¿por qué? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque quien entra en el infierno jamás va a poder pedir salir porque sabe que está allá, sabe que está allá porque fue justamente condenado, conoce su condenación, es como un criminal cuando es lanzado en la prisión, él acepta, tiene que aceptar, no sirve de nada que pida salir porque sabe que cometió un crimen, entonces el rico sabía el crimen que había cometido, de haber rechazado a Abraham como su verdadero padre, él consideraba Abraham como un padre pero Abraham no lo consideró como un hijo, solo como un descendiente porque confiaba en sus riquezas, el rico confiaba en sus riquezas, en su poder y eso es interesante decirlo porque a veces la persona no tiene riquezas, a veces ella es pobre pero confía en el político, en el patrón, en el peleado, ella confía en el pariente, confía en la suerte, confía en que un día le den la mano y le digan mira, tú tienes un futuro por delante, ella confía en las cosas de este mundo, ella confía, ella espera, ella tiene esperanza, en la suerte, todo eso no le servirá de nada, solo estorbará, porque a partir del momento en el que la persona escoge, cualquier cosa de este mundo, cualquier cosa que el mundo ofrece, ella está escogiendo a mamón, ella está optando por el diablo, y cuando muere, ella va al infierno, porque optó por esperar, por confiar en las cosas o en personas de este mundo, o en la religión, por ejemplo, la persona es religiosa y piensa, yo soy religiosa, yo hago caridad, y piensa, creo que, cree que debido a eso, ella va a ir al cielo, no, no va realmente, solo van al cielo aquellos que pusieron la fe, la esperanza en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús y anda de acuerdo con su palabra, obedece su palabra, quien cree en el Señor Jesús, oye su voz y lo sigue, es lo que el Señor Jesús dice, quien cree en mí, oye mis palabras y me sigue, y me obedece, quien no cree, no me obedece, y quien no le obedece, obviamente va a padecer en el infierno, entonces, ahí está la razón por la cual, el rico fue al infierno y Lázaro fue al cielo, y el rico estaba allá en tormentos, ese tormento, es importante que usted lo note, que aquí Jesús dice tres veces la palabra tormento, tres veces, tres veces Jesús dice que en el infierno, alzó los ojos, el rico estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, después él dice que el rico dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, pues estoy atormentado en esta llama, piense bien, una persona que tiene un tormento similar, a ese tormento del infierno, es la persona que por ejemplo tiene depresión, el dolor es tan grande, tan sufocante, tan insoportable, que muchas personas se cortan, se mutilan, otras le ponen fin a su vida, porque piensan que matando el cuerpo, ese tormento va a terminar, que no termina realmente, solo termina cuando ella le entrega su alma al Señor Jesús, solo termina cuando ella le entrega su vida a Jesús, solo termina cuando ella reconoce al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, no a su religión, no a su iglesia, no a su pastor, a su padre, obispo, sea lo que sea, sino al propio Dios en la persona del Señor Jesús. cuando ella reconoce al Señor Jesús como Señor en su vida, entonces aquel tormento que ella vive aquí en la tierra, cesa, y ella preserva su vida para vivir en el seno de Abraham también. Dios los bendiga a todos, mañana estaremos de vuelta dándole continuidad a este texto, a esta meditación. Hasta entonces.